...representando Entre Ríos por lo que es la región centro. En este debate, este encuentro que realizaron las provincias del noroeste argentino, integradas por Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán, bueno, se han reunido también con los pares de las provincias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, que integra la región centro. Fue en el marco del Consejo de Relaciones Internacionales. Este encuentro se desarrolló en la Casa de Santiago del Estero, en Buenos Aires, y tuvo como objetivo intercambiar opiniones en materia de cooperación internacional, los vínculos con la sociedad civil y el Consejo Federal de Inversiones. Juan, querido, ¿cómo te va? Muy buen día, o buen mediodía ya. Gracias por estar conectado. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Horacio. Bueno, desde ya, muchas gracias por la invitación. Sí, así es, correctamente estuvimos reunidos y visitando Buenos Aires. Comentar brevemente para la audiencia que nosotros estamos en el órgano que se llama Ente Región Centro e Integración Regional, que nosotros desde el organismo trabajamos en la integración y la cooperación regional, que creemos que es clave ya tanto como para integrarnos al mundo, como para conocernos entre nuestras provincias hermanas, para trabajar cuestiones ya sean tanto económicas, productivas, culturales, educativas. Creemos que realmente es fruto y salen muy buenas experiencias y prácticas que las provincias, tanto como la nuestra, como otras provincias, pueden incorporar y así tener de esta manera mejores herramientas para que la sociedad esté más cómoda con las políticas que se llevan adelante en cada uno de los gobiernos provinciales. Bueno, nosotros con la Región Centro, el Ente de la Región Centro, ya sabemos que tenemos en común tanto en materia cultural, comercial y en todo sentido con las tres provincias, ¿no? Ahora, con las provincias del NOA que estuvieron sentados, básicamente, ¿qué ejes trataron? Porque me imagino que tiene que ver con las relaciones internacionales, que tiene que ver con materias de producción, que tiene que ver con materias de exportación, que tiene que ver con temas de intercambio. Contame un poquito qué fue lo que se desarrolló ahí en la Casa de Santiago del Estero, en Buenos Aires. Sí, Horacio, correcto. Nosotros estuvimos, con ellos mantuvimos dos reuniones. La primera que se realizó en la Casa, efectivamente, de Santiago del Estero y después mantuvimos una en Cancillería. En este orden, la primera reunión que nosotros mantuvimos en Santiago del Estero con su representante, Bernardo Abraseu, estuvimos haciendo una suerte de intercambio de experiencias, resaltando un poco cómo llevamos las diferentes cuestiones que iban haciendo en base también a lo que era la pandemia y resolviendo ciertas cuestiones. Trabajamos muy fuertemente también el tema del corredor bioceánico central, que creemos que es una prioridad y una necesidad, tanto para el comercio internacional, pero también para el comercio local, porque quieras o no, son rutas y son alternativas para que nosotros podamos seguir agregándole valor agregado a la producción interna, para consumo interno, obviamente, pero también para exteriorizarla a otras regiones y países del mundo. ¿Qué nos falta para el correo interoceánico que se termine? No solamente la 18, me imagino. Exacto, sí, en realidad, año a año, esto es una cuestión que no viene de ahora, sino que viene hace muchos años, que cada provincia tiene ya un interés en avanzar y de hecho cada una lo va llevando adelante de a tramos. Entonces nosotros creemos que cada vez estamos más cerca de lograr ese objetivo, de lograr esa meta, pero bueno, por supuesto que lo más importante, en definitiva, sería el paso de Argentina a Chile por la cordillera. Claro. Sí, bueno, llegado al momento será la forma en que se resolverá, porque se necesita un financiamiento externo, digamos, hay que resolverlo, pero bueno, internamente nosotros dentro de lo que son las provincias que estamos interesados en hacerlo, venimos con un gran avance, de hecho hoy se está trabajando, la provincia de Córdoba está llevando adelante un mapa interactivo del corredor río oceánico, donde mediante el GIS se van a poder interponer, intercalar las diferentes capas de los avances que tiene cada provincia en cada una de las materias, no tanto en la parte de ruta, sino también en materia de infraestructura, en materia de empresas, en materia que son inherentes, digamos, y necesarias para el corredor río oceánico para poder potenciar y poder optimizar, digamos, cuáles son las necesidades que tenemos para poder finalizar con el... Esa es la obra magna, ¿no? Eso traería un progreso para toda la región de las provincias del NOA de manera espeluznante, porque te imaginás conectar Pacífico con Atlántico a través de este corredor terrestre, pasaría toda la mercancía por ahí, ¿no? Sería un canal de Panamá, pero sobre tierra, realmente hay que pensarlo de esta manera, y que no solamente debería abarcar el tema de camiones, porque no va a haber 18 que soporte y luego la que tiene que correr por Santa Fe, por Córdoba, Salta, llegar a Mendoza, pasar, digo, habría que analizar también el corredor bioceánico de manera vial, ferroviaria también, ¿no? Está dentro de los proyectos esto, las provincias tienen hoy medianamente un análisis de costo de lo que saldría el paso por la cordillera, más o menos se manejan números, no te digo precisos, pero medianos. Sí, Horacio, efectivamente, creo que está contemplada la idea de que en un futuro se pueda contar con un corredor de ferrocarril. De hecho, imaginate esto, nace hace aproximadamente 20 años esta idea de hacer el corredor bioceánico central, y hay muchas de las ideas que nacen que pierden valor, digamos, o que pierden interés, y la verdad que esta idea del corredor bioceánico central... El corredor no puede perder interés, el puente Santa Fe-Paraná no pueden dejar de perder interés porque son esenciales para la vida misma de estas provincias, o sea, el túnel viene soportando y haciendo magia, el puente es una necesidad imperiosa, y el corredor bioceánico es imperiosa para todos, levantamos a nivel producción y explotamos, pero de la noche a la mañana con eso. Exactamente, exactamente. Así que bueno, para nosotros, tanto como para la región centro, tanto para lo que es Atacalar y las provincias que son partes y están interesadas, realmente se está haciendo un trabajo como se lo viene haciendo, pero cada año se va potenciando esta necesidad y estas ganas, y al mismo tiempo cada provincia cada vez tiene un granito más de arena en completar con ese desafío, así que creemos que en definitiva estamos avanzando inconscientemente o conscientemente en lograr esa meta. Perdóname, te vuelvo a repreguntar, ¿cuánto valdría ser el paso correspondiente en la cordillera de los Andes? ¿Se sabe más o menos o no? Y ahora yo ese dato no lo manejo, calculo que debe ser un número bastante importante, por eso para hacer una obra de esas características calculo que se buscaría financiamiento internacional. Mínimo. Sí, 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 así que creo que sí, va a ser costoso, pero necesario. Bien, aparte del corredor, ¿qué otros temitas se hablaron? Después, bueno, ya como te comentaba recién, nosotros hicimos muchos intercambios de experiencias, de lo que nosotros hemos trabajado, tanto como provincia en las cuestiones de integración regional, como región centro, como Atacalar y como Psicosur, y algo que nosotros quedó muy fuertemente marcado, digamos, es que este tiempo de pandemia nos trajo la necesidad de complementarnos y trabajar en red con las demás provincias, que de hecho antes se trabajaba en relación, con cooperación y una vinculación directa con las otras provincias hermanas, pero hoy ha quedado en evidencia que es mucho más que... Necesidad imperiosa de trabajar en conjunto. Exactamente, esto de la federalización, de las conexiones, de la vinculación, de la cooperación, de la integración, realmente ha quedado a las claras con esto que hemos vivido, que también nos trajo y nos ha adelantado en tantas cosas, realmente a nosotros nos dejó bien marcado que tiene que ser mucho más seguida estas relaciones que nosotros mantenemos y mantener aceitadas porque realmente nosotros, tanto como nosotros, como las otras provincias, toman buenas experiencias, tenemos buenas prácticas que a nosotros nos sirven, que a ellos les sirven, entonces muchas veces es hacer un doble trabajo, por eso creo que este intercambio, esta fluidez, esta cooperación, hace que nosotros podamos efectivizar políticas mucho más rápido en base a la experiencia que ya tuvieron otras de las provincias o otros de los bloques de integración o otros de los estados subnacionales. Juan, querido, gracias por este contacto, muy amable y ojalá que sigamos avanzando. ¿Cuándo es el próximo encuentro o cómo es habitualmente la agenda de trabajo entre todas las provincias del NOA? Y eso se va estableciendo una cartera, una agenda de compromisos y cuestiones que nosotros vamos destacando y una vez que las estamos por cumplir, vamos definiendo qué es lo que vamos a ir haciendo. Aprovecho a contarte también que fuimos invitados a una reunión en Cancillería con la subsecretaria de Asuntos Nacionales, Marina Cardelli, quien ella acaba de afrontar la responsabilidad institucional y política en el cargo hace apenas seis días, o al menos fue el sexto día del día que nos recibió a nosotros, bueno, para conocernos, para escucharnos y para poder coordinar una agenda de trabajo en común, ya que por una decisión de Alberto Fernández, el año pasado, mediante el decreto 741, hace a la creación del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional. Entonces, en este sentido, nosotros vemos y vemos en su imagen que ha respondido, digamos, a una demanda de las provincias en constituir e institucionalizar un espacio para que las provincias puedan tener y tengan ese rol de importancia, que cumplen un rol estratégico en la federalización de las políticas exteriores. Así que para nosotros fue totalmente exitosa y estábamos muy contentos por ese encuentro. Un fuerte abrazo, Juan. Gracias. Gracias. Muchas gracias a vos por el día, por el espacio y que tengas buen día. No, por favor. Juan Coniglio, entonces, coordinador del Ente Centro, del Ente de la Región Centro, representando la provincia de Entre Ríos, junto con Claudio Ava Aispuru, que también encabezaban esta misiva, nos narraban, ¿no es cierto?, la fraternidad y necesidad imperiosa de trabajar con todas las provincias como para llegar a plasmar de manera efectiva y ver hecho realidad este corredor bioceánico que indudablemente traería un progreso indudable, ¿no? Indudable para toda la región. Así que bienvenido sea.